Raquel Mil felicitaciones a mi primo Gustavo, los quiero mucho, estamos aquí en Viernes Tóticos, pasándola bien, gozando, ya saben, esperamos aquí todos los viernes, y mi primo, felicidades, I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Dame leche! Que quiero leche, trágame leche Que quiero leche, trágame leche Rayo de Gustavo y de Karina Ramírez, ya te está degustando. Che, vamos a sacar esa leche. Tamo, tamo, tamo en cocoró, fuego con todos. Después de las doce, perra, se va de dos. Mira cómo grita esa maldita. Tal vez acá está, esa condena. Ella lo que quiere es que le den por detrás. Ella lo que quiere es que le manden su fa. Ella lo que quiere es conmigo, manga. Y después de las doce, pa' el puerto de mamá. Che, 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 che. Pues puerto de mamá. Leche, leche, leche. Pues puerto de mamá. Ay papi, dame leche. Y la mujer independiente. Aquí, ya tú sabes, Soriano Productions. invitando a mi hermano Gustavo Productions. En la casa. Juan, ya tú sabes, te queremos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!